Estos lindos carnavales A tu cobayón Porque cuando está a mi lado Porque cuando está a mi lado Con el olor me desmayo Con el olor me desmayo Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Calzoncillo no has tenido Calzoncillo no has tenido Yo te hice cambiar de todo Yo te hice cambiar de todo Y eso no has reconocido Y eso no has reconocido ¿Dónde está la familia? Nos que irá a saludar Saludando, saludando, saludando Hola compañeros, arriba, arriba, arriba ¡Eso! Ese es tu gallo, calloco Ese es tu gallo, calloco Nos canta de madrugada Nos canta de madrugada Tú besenme la gallina Tú besenme la gallina Por gusto ya no hace nada Por gusto ya no hace nada Te voy a dar de tomar Te voy a dar de tomar Mi chichita de guarapo Mi chichita de guarapo A ver si con ese trago A ver si con ese trago Se levanta tu aparato Se levanta tu aparato Estás como el rujo viejo Tan flaco y demagrado Corta de tantas mujeres Vueso y pellejo has quedado Estás como el rujo viejo Tan flaco y demagrado Corta de tantas mujeres Vueso y pellejo has quedado Y así bailamos Ennamora San Marcos Matara Corta de tantas mujeres Vueso y pellejo has quedado Estás como el rujo viejo Tan flaco y demagrado Corta de tantas mujeres Vueso y pellejo has quedado Con mucho cariño Para Don Esteban Correa Y al profesor Guiro Matara ¡Pusha, paisita! ¡Vamos, mi bonita Rodríguez! ¡Vamos, mi bonita Rodríguez! ¡Vamos, mi bonita Rodríguez! ¡Vamos, mi bonita Rodríguez! Gracias por ver el video.